Hola, bienvenidos a los clásicos de esta semana. En nuestro segmento les presentamos material periodístico de valor histórico, pero también de interés y de relevancia actual. Hoy les presentamos el trabajo Emergencia en el Bosque, acerca del despale indiscriminado en la costa caribe de Nicaragua. En el reportaje producido, dirigido y editado por Camilo de Castro, veremos a detalle el ecocidio que ocurría desde el año 2006. La situación no ha cambiado mucho desde entonces. Bajo el actual gobierno de Daniel Ortega, han continuado las denuncias de despale, sobre todo de las comunidades indígenas que habitan en el bosque, en esa zona del país, sin que las autoridades hagan algo por detener a los responsables. La mafia maderera y los colonos que arrasan con hectáreas de bosque para introducir ganadería continúan siendo hoy de los grandes problemas que enfrenta el bosque en Nicaragua. El reportaje revela detalles sobre cómo operaban quienes talaban ilegalmente para obtener maderas preciosas para su exportación. Les presentamos a continuación este gran reportaje publicado hace 16 años. Hay dos kilómetros de largo por 24, 25 metros de ancho, lleno de trozas, todas más grandes y valiosas. Hay un despale total. Estamos destruyendo a Nicaragua. En ocho años que tengo yo de trabajar para la Procuraduría Ambiental, es primera vez que miro una situación como esta. Verdaderamente es alarmante. Es una situación que la puedo catalogar con toda la seguridad del mundo como un crimen ambiental. Nicaragua posee las extensiones de bosque más densas de Centroamérica, más de 5 millones y medio de hectáreas de bosques latifuliados y pinares. Dos millones de hectáreas adicionales corresponden a áreas protegidas y reservas naturales. Pozaguás, en el norte del país, es la reserva más grande de la región centroamericana. Pero el bosque se encuentra gravemente amenazado por el avance acelerado de la frontera agrícola y el aprovechamiento irracional de las especies de madera de mayor valor comercial. Solo Nicaragua, en Nicaragua se está deforestando entre lo que es extracción ilegal, tala y comercio ilegal de madera, el crecimiento de la frontera agrícola y los incendios, 150 mil hectáreas, es decir, el equivalente al 50% de lo que se estala en el resto de toda Centroamérica. Los campesinos despalan y queman para sembrar granos básicos. Los madreros se aprovechan de la falta de presencia y regulación estatal para cortar madera de forma ilegal. La comercialización de la tala ilegal en el mercado internacional deja ganancias millonarias. Un árbol de caoba que en el campo tiene un precio promedio de 25 dólares en el mercado internacional vale hasta 1.500 dólares. Se calcula que el 50% de la madera exportada de Nicaragua proviene de la tala ilegal. En el triángulo minero a 400 kilómetros de Managua, más de la mitad de la población vive con menos de 2 dólares al día y trabaja en el sector informal. La ganadería y la extracción de madera son las principales actividades económicas. A lo largo de la última década, los madereros han extraído miles de hectáreas de bosque, abriendo trochas y obstruyendo fuentes de agua. Todo el bosque se ha terminado, pero se ha terminado porque prácticamente el mal uso, la gran cantidad de gente que ha emigrado del Pacífico a comprar tierras y las han convertido en pastizales. La ganadería es una ganadería dañina, es una ganadería extensiva, pues así mucha gente está haciendo mucha plata, pero el daño a largo plazo, el daño es a largo plazo porque aquí definitivamente Siuna está condenado a convertirse en un desierto, así como vamos. En 1998, el presidente Arnoldo Alemán declaró una veda de exportación de caoba para frenar la tala ilegal. Sin embargo, las principales empresas continuaron exportando grandes volúmenes de madera. El objetivo de la moratoria forestal que puso el doctor Alemán era para sacar del mercado a los empresarios madereros y crear ellos su empresa. Y existió una empresa, no voy a dar nombre, ¿verdad? En el Atlántico Norte, donde se manejó que estaban involucrados personeros del doctor Alemán, ¿verdad? Y los barcos salían de Puerto Cabeza sin permiso, los cites y sin permiso de la aduana. En la diaria de Alemán se cortó más o menos cinco veces más de lo que generalmente se cortaba. Porque digamos, o sea, hubo más depredación, después digamos se trató de regular. Entonces INAFOR lo que hizo fue que puso un impuesto carísimo. Entonces ¿qué es lo que hacían los exportadores que ya les dieron oportunidad de exportar? Bueno, ellos tenían que pagar 150 dólares por metro. Entonces en un metro decían aquí que iban un metro pero iban dos. Eso sí ha ocurrido. Y eso lo sabe INAFOR, lo sabe todo el mundo. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Usted saca los dos metros del rama, por decir algo. Pero cuando llega, pero aquí pago un metro, pero cuando llega a los Estados Unidos usted tiene que declarar los dos metros. Cambia la factura en el camino. Cinco años después del fracaso de la veda de Alemán, en el 2003 la Asamblea Nacional aprobó una ley para promover el desarrollo sostenible del sector forestal. La ley 462 estableció un estricto sistema de vigilancia en el campo. Pero la Asamblea nunca le asignó a INAFOR un presupuesto de recursos apropiado para cumplir su labor. Hoy tenemos un presupuesto, pero no lo suficiente para responder a las responsabilidades que la misma ley le señala a la institución. Por consiguiente, del presupuesto que se requirió a Nacional apenas nos dieron un 47% del presupuesto que se requiere para cumplir con las funciones asignadas a la INAFOR. El delegado de INAFOR en Rosita tiene bajo su responsabilidad un área de más de 185.000 hectáreas de bosque. Aquí en Rosita el problema que tenemos nosotros como INAFOR para combatir la ilegalidad es que no están funcionando los puestos de control en toda la región de Las Minas y Prinzapolca. En un marcado contraste con la inoperancia estatal, las empresas madereras cuentan con presupuestos millonarios que les permiten ejercer una fuerte influencia sobre autoridades locales, comunidades indígenas y funcionarios de gobierno. Cuando el presidente Bolaños emitió su decreto de emergencia, los madereros de Rosita amenazaron con tomarse las oficinas de INAFOR. Quien hace el derecho lo puede deshacer y el único que hace el derecho aquí es la Asamblea Nacional. El señor del INAFOR, director nacional, no tiene ninguna facultad ni ningún derecho. Este maderero que encabeza la protesta contra el decreto de emergencia económica. Hasta hace poco era el representante legal de Prada S.A., una de las fábricas de plywood más grandes del país. En el 2001, Prada era uno de los principales exportadores de madera con más de 18 millones de dólares. Hoy continúa siendo una de las empresas madereras más poderosas. Pedro Blandón Moreno, diputado suplente de Tomás Borges en la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, es el principal dueño de la empresa. Nosotros trabajábamos con un proveedor y este proveedor, nosotros hacíamos la cartera y él utilizaba la cartera para después despalar y sembrar pasto. En el 2001, 2000, sí trabajábamos mucho en esa situación porque, pero nos dimos cuenta inmediatamente que estábamos afectando al estarle comprando madera a esta gente, que luego hacía el plan de manejo, hacía el POA, pero después él mismo se encargaba de hacer potrero. Las consecuencias del despale están a la vista en el municipio de Rosita, donde antes había bosques, ahora solo quedan extensos pastizales. Blandón Moreno asegura que en los últimos años Prada ha cambiado su forma de trabajar. Recientemente la empresa compró y certificó 4.500 hectáreas de bosque para extraer madera de acuerdo a los estándares internacionales del Forest Stewardship Council. Bosques certificados. Garantía del uso racional. Este video institucional de Prada promueve la nueva imagen de la empresa. Su realizador es el candidato a diputado por el FSLN Ebercárcamo. En la región Atlántico Norte, específicamente en Rosita, se encuentra uno de los bosques con más uso adecuado de la producción maderera. Sin embargo, autoridades de gobierno señalan que la empresa presenta serias irregularidades en sus operaciones. Entre ellos, mal manejo de documentos, abuso en la extracción, en los planes de manejo, toda la falta de la evolución de los documentos en tiempo, las guías que se les daban, la utilización de las mismas guías en forma repetida. Tráfico ilegal de madera, alteración de guías, alteración de permisos, es decir, no cumplir con las normativas técnicas. Prácticamente la mayoría de las irregularidades que han cometido las demás empresas que se encuentran en ese sector del Atlántico. Desde el 2001, INAFOR le ha impuesto a Prada más de 30 mil dólares en multas por violar las normas forestales del país. Pero a mí me interesa una cosa. Ustedes andan buscando, investigando las multas de Prada o andan viendo el problema maderero. Blandón Moreno responsabiliza a INAFOR por los problemas en el sector forestal. INAFOR es una institución que ellos están sentados en el escritorio, no van al bosque. Aquí les hacían planes de manejo que los hacían en un lugar y los sacaban de otro lugar. Eso es lo que ha ocurrido toda la vida. En mayo del 2005, las autoridades de INAFOR interceptaron un cargamento de madera de Prada que iba rumbo a Cuba y sancionaron a la empresa con una multa de 10 mil dólares por tráfico ilegal de recursos forestales. Según documento de INAFOR, la empresa no pudo demostrar el origen legal de la madera. Para transportar la madera al puerto, Prada usó 20 guías de transporte forestal que se encontraban fuera de circulación. Solo un pequeño porcentaje de la madera provenía de los bosques certificados de Prada. La mayoría del cargamento correspondía a permisos de extracción gestionados por otros madereros. Ellos me dicen, tengo esa madera, denme la guía y dame el permiso que está INAFOR. Para mí eso legaliza. Esa es su carta de nacimiento. Que sea legal o no sea legal, yo no tengo nada que ver. La madera se restuvo en puerto, se promovieron las acciones pertinentes y una semana, 8 o 10 días después, la madera salió del país y la pregunta cuando nosotros indagamos nos dijeron que alguien había llamado de Managua, dando la orden que se soltara el cargamento, pero nadie tuvo valor de decirnos quién dio la orden. Y hasta el momento yo lo desconozco. Si supiera el nombre lo diría, sin ningún empacho. Pero lamentablemente no sé quién fue. Un año después, Prada no ha pagado la multa impuesta por el Instituto Nacional Forestal. Y el caso está en manos de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los campesinos y el crecimiento de la frontera agrícola no son los únicos causantes del desastre ambiental. Las grandes empresas madereras se aprovechan de la debilidad del Estado para imponer sus reglas del juego con ventaja. No ha reforestado, ni siquiera ha sembrado ni una caoba, ni un pino, ni un cedro, entonces el impacto es negativo. Y eso se está dando ahora, pues, con la sequía de los ríos. En la región autónoma del Atlántico Norte, las fuentes de agua se están secando a un ritmo acelerado y los pobladores se enfrentan a una inminente crisis ambiental. Como consecuencia de la disminución de la superficie boscosa en el norte del país, los madereros están emigrando a la región autónoma del Atlántico Sur en busca de bosques vírgenes de caoba y otras especies preciosas. En el Atlántico Sur se encuentran las extensiones de bosques cerrados más grandes del país, aparte de la Reserva Natural de Bozahuas. Al ritmo de deforestación actual, estos bosques podrían desaparecer en los próximos 20 años. El incremento de la tala ilegal en esta zona fue el factor desencadenante de la emergencia económica decretada este año por el presidente Bolaños. En la zona de amortiguamiento de la Reserva de Guaguayán, a 150 kilómetros de Bluefields, lanchas rápidas del ejército avanzan sobre el río Cuncún. Después de dos horas y media de viaje, encontramos cientos de tucas de caoba flotando sobre el río. La fila parece interminable, pero lo peor aún estaba por verse. 15 minutos más tarde, miles de troncos cubren todo el lecho del río. En el río Cuncún flota el río Cuncún. Estaban 3.900 trozas de madera, valoradas en más de un millón de dólares. Pero esta cantidad es solo una décima parte de la madera cortada durante el último año. El capitán de fragata Manuel Mora es el jefe de la Fuerza Naval en el Atlántico Sur. De abril 2005 a abril 2006 nosotros tenemos un registro de 32.000 trozas que han pasado por lo que es la ciudad rama. Entonces yo calculo que a estas alturas, en los últimos 4 o 5 años, estaremos hablando de más de 200.000 trozas que han pasado por aquí. Y lo más delicado en este sentido es que hay momentos en que solicitan los permisos para la extracción, no únicamente de caoba, sino de otra variedad de madera. Sin embargo, cuando vos te pones a registrar alguna de las guías, te puedes encontrar que el 90% es caoba. La lógica de la extracción ilegal se origina en la demanda externa de madera, que alimenta una feroz competencia entre los madereros locales. Según datos oficiales, las exportaciones de caoba se han cuadruplicado desde 1999. El excomandante de la resistencia, Oscar Sobalbarro, tiene más de 15 años de cortar y vender madera. La caoba es la especie más apetecida en el mercado internacional y es la que constantemente se está moviendo en su precio. El precio ha ido creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez se vuelve más escasa. Las primeras calidades son más apetecidas y son mejores pagadas por el mercado americano. Entonces vos le vendés al mercado americano lo que es la primera calidad. Las maderas de segunda calidad, quien te las puede comprar es República Dominicana porque tiene una industria forestal. El principal mercado para la madera preciosa nicaragüense es los Estados Unidos. Y son empresas norteamericanas las que financian la extracción. Los principales compradores son Medley Hardwoods, McCook Specialty Woods, Marvin Windows and Doors, Capital Timber Group, Great Atlantic International, Masonic Woods, Rex Lumber y Bozovich Timber Products. En primer lugar está el estatus alto, que es el que aporta el dinero, el que financia la actividad. Después hay un estatus intermedio, que es el que hace uso de ese dinero, comprando a algunos funcionarios o haciendo un trabajo de campo, comprando planes mínimos de manejo o tratando de obtener beneficio de los recursos naturales con ese dinero que es aportado por el estatus superior. Y por último hay el trabajo de hormigas, que es el que anda en el campo, ya materializando esta acción en la mayoría de las veces ilícita. La mayor parte de la extracción de caoba en el río Cuncún fue financiada por Millworks International, una subsidiaria de Marvin Windows and Doors en Honduras, una empresa acusada de haber cometido irregularidades en ese país. Hernando Escobar es uno de los intermediarios de Millworks International. O sea, si hablamos de intermediario, la palabra intermediario prácticamente somos todos, voy a decir. Me refiero a los exportadores, a los dueños de máquinas, a los dueños de acerrillos. Los únicos no intermediarios serían en este caso el dueño de la tierra y el comprador directo que sería el norteamericano, el puertorriqueño, el europeo que viene a buscar madera aquí. En la zona de extracción, los intermediarios adaptan sus estrategias para minimizar los costos de operación y aumentar sus ganancias. La ilegalidad comienza con el regente forestal. Normalmente uno lo que hace es marcar la madera, ya deja marcada con una X donde va a llegar el motocerrista y se va a cortar. Según la ley 462, los regentes tienen la función de garantizar que el manejo forestal cumpla con todas las normas técnicas. Eso para nosotros fue algo que nos garantizó la inversión. ¿En qué aspecto? De que sabíamos de que el regente forestal eran personas que fueron funcionarios públicos en el INAFOR, que por X o Y razón, algunos renunciaron, otros lo despidieron por recorte presupuestario, pero ellos accedieron a hacer un examen prácticamente de grado para poder optar a la regencia forestal que el código o la numeración se lo firmaba el director ejecutivo del INAFOR, don Indalesio Rodríguez. Se pensó que con los nuevos regentes se iba a hacer un uso y un manejo responsable y como verdaderos fedatarios de la fe pública. Sin embargo, no fue así, pues comenzaron a darla. Algunos ni siquiera fueron al terreno, han abusado adquiriendo más planes de manejo que los que podían ellos supervisar. Casi siempre, los regentes están más comprometidos con los empresarios que pagan sus salarios que con el desarrollo sostenible de los bosques. Aunque el área de aprovechamiento del Cuncún cubría más de mil hectáreas, el regente nunca mandó a elaborar un estudio de impacto ambiental, como señala la ley. Han baboseado a las autoridades en este caso porque se han aprovechado de la existencia de esa figura, del plan mínimo, para juntar varios planes mínimos, que de buena fe se los otorgó INAFOR, y juntar varios planes mínimos y hacer un gran planzote integrado, pues un todo integrado por una multitud de planes mínimos. Cuando con ese todo debió haber pedido la concesión de un plan general. En el caso del Cuncún, la delegada INAFOR en Bluefields aprobó 28 planes mínimos de manejo en tiempo récord. En dos días, entregó todos los permisos. Ninguno de estos permisos está ilegal. Lo que sí vos tenés que saber es que se trabaja en base a planes mínimos, porque son los que están autorizados, en 30 días te tienen que dar la autorización. El regente de los madereros, responsable por el despale en el río Cuncún, es un exdelegado territorial de INAFOR en las minas y Prinzapolca. Una investigación de la Contraloría General de la República lo encontró en el pasado responsable de legalizar madera cortada ilegalmente. Entonces, ¿cómo se explica que un exfuncionario sancionado por la Contraloría haya obtenido el visto bueno del director ejecutivo de INAFOR para actuar como regente forestal? Bueno, posiblemente no me lo pasaron a mí directamente, como se ven en todas estas cosas. Usted sabe que yo soy una persona aquí. Anteriormente había un director y un subdirector. En el período mío ha existido solo el director. Se congeló el de subdirector. Entonces es difícil ver todos los pormenores de las irregularidades o del proceso que se está haciendo. Para un plan mínimo, no vamos a meter orugas. Ante el desastre del río Cuncún, el procurador ambiental Lisandro de León explica el modus operandi de la tala ilegal. Algo estos irresponsables lo que hacen es irse a INAFOR, solicitar 15 o 20 planes mínimos. INAFOR también, de una manera irresponsable, aprueba los 20 planes mínimos de manejo y no los viene a supervisar. Entonces ahora que nosotros venimos nos damos cuenta verdaderamente del atreocinio que se está dando. Los madereros del Cuncún violaron la mayoría de las normas técnicas de extracción forestal. Los caminos de acceso para la extracción no cumplen con las dimensiones requeridas. Y los troncos de caoba tampoco cumplen con los diámetros mínimos de corte permisible para su extracción. El caos institucional deja ganancias millonarias para los exportadores de madera. Y casi nada de ese dinero beneficia a las comunidades indígenas que autorizan el corte de árboles en sus territorios. A 150 kilómetros de Bluefields, Sandy Bay es un poblado costero de aproximadamente 1.200 habitantes. Aquí viven indígenas de origen misquito y creol, descendientes de esclavos africanos. De acuerdo a las leyes locales, las tierras y recursos naturales pertenecen a las comunidades indígenas. Ellas tienen la última palabra para permitir su explotación. No sé cuántos miles ya cortaron. Sin pregunta del dueño. Nosotros somos dueños del alpalo, pero nos preguntan. Solo ellos lo que pueden firmar o que eso es todo. Porque no respeta el pueblo. Tiene que respetar el pueblo. El dueño tiene ese palo. Son de mezquitos. No son de alcaldía. La alcaldía no tiene ni un pedazo de terreno. Hay llanos que están llanos llanos. Bien pueden sembrar, como decir, pino. Y dar empleo a los trabajadores. A muchos, como aquí. Hay mucha gente que no trabaja. Yo creo que esa es una forma de crear empleo. Pero no destruyendo árboles. Porque eso a largo tiempo va a afectar. Y los niños que vienen creciendo dentro de 20 años, de que ellos van a poder vivir. El arribo de empresas madereras al municipio de la desembocadura del río Grande de Matagalpa ha desatado un conflicto entre líderes comunales y autoridades municipales. Caraguala es el principal poblado del municipio de Desembocadura del Río Grande. La mayoría de sus habitantes son pobres, pero cuentan con una enorme riqueza natural, miles de hectáreas de bosque. Leslie Downs ganó las elecciones municipales del 2004 por el Partido Frente Sandinista. Ahora es el alcalde de ocho comunidades que comprenden el municipio de la desembocadura del río Grande de Matagalpa. En una de sus primeras acciones como alcalde, otorgó un aval para la construcción de un aserradero a 3 kilómetros de Caraguala. Los dueños del aserradero San Roque son los hermanos Max y Carmen Adrián Úbeda. Durante seis años se extrajeron madera en el Atlántico Norte y ahora están asentados en el sur. En el 2005 fueron los mayores exportadores de madera, con un monto de 2.270.000 dólares. Los propietarios del aserradero también obtuvieron una concesión maderera de 20 años para explotar 22.000 hectáreas de bosque. Aparte de cortar madera y aparte de trabajar, esta empresa está trabajando lo que se conoce como el bosque certificado. Estamos certificando los bosques de Caraguala para que el recurso pueda ser racional o pueda ser sostenible. El alcalde asegura que la empresa tiene planificado sembrar 3.000 árboles de caove en las áreas de aprovechamiento forestal y alaba los beneficios que el aserradero traería a las comunidades. Los líderes de las ocho comunidades más la mayor parte de los habitantes están claros de la necesidad de la creación de empleo y de la necesidad de la obtención del recurso dinero que está generando este corte de la madera. Pero los líderes comunales rechazan tajantemente la versión del alcalde. Cuando viene el dinero de Managua, el alcalde no le entrega ni le enseña al pueblo solamente la persona que tiene él, su brazo derecha, entonces a él lo entrega. Ya, entonces la persona no sabe ni sabe solo el número de la cantidad de dinero. Tanto y tanto y el pueblo pobre no sabe nada. El alcalde y con el síndico, ellos lo que mandan, lo que hacen es ellos. Lo que ellos dicen es esto, es esto. El pobre de las comunidades no se da cuenta que es lo que hacen. Por eso es que nada del beneficio del serío, no tenemos nada, nada, absolutamente no tenemos beneficio para las comunidades. A un año del paso del huracán Beta, la escuela de Sandy Bay todavía está en ruinas. A pocos metros de distancia, en el centro de salud, las camas están en mal estado. El cielo raso se está cayendo y siempre hacen falta medicinas. Los problemas respiratorios son muy comunes. Las neumonías, la diarrea, los problemas en la piel. Y son enfermedades propias de la misma pobreza que hay en la comunidad. La inconformidad de los pobladores se extiende por todo el municipio. En Hualpa, a 30 minutos de Sandy Bay, el exsecretario del Consejo Municipal denuncia al alcalde Downs por falsificar documentos para favorecer al aserradero de los hermanos Úbeda. Yo oponía para firmar ese certificado y ellos llevaron allá en la ciudad de Managua para meterse en el consejo. El exsecretario nos falsificó esa firma y lo metió en el consejo regional para llenar el requisito necesario. Y eso también yo le oponía y metí una carta donde yo estoy diciendo que esa firma y esa certificación es falsa. El expresidente del Consejo de Ancianos de Hualpa acusa al alcalde Downs de sobornar a los líderes comunales. El alcalde, gastando mucho dinero en los líderes como síndicos, él está pagando para apoyar a él. En La Esperanza asistimos a la elección de autoridades indígenas que decidirán sobre el futuro de sus bosques. Un enviado del alcalde se presenta sin previo aviso para organizar la elección. Yo vengo aquí para hacer, o sea, para manejar de todo. Para eso me mandaron al alcalde de Carahuala. Solicitud de elecciones de autoridades comunales. A ver, aquí hay más de la mitad si ustedes quieren. Entonces hay coro. Con una asistencia raquítica, la elección transcurre sin que ningún comunitario se atreva a competir contra los allegados del alcalde Downs. Al final, la junta directiva resulta reelecta. El síndico que avaló los últimos permisos de aprovechamiento autorizados por el alcalde de Carahuala se mantiene en su puesto. En Las Banderas, a 40 kilómetros de Managua, se prepara la madera extraída de la desembocadura del río Grande para exportarla a los Estados Unidos. Los hermanos Úbeda, dueños del aserradero San Roque, supervisan la reparación de maquinaria pesada. No hay ninguna irregularidad porque se cumplieron todos los pasos. Primero, con las comunidades, los acuerdos con las comunidades. Posteriormente, se sometió a asambleas públicas, se hicieron varias asambleas públicas. Se le expuso al gobierno regional anterior, que fue el gobierno regional. Se adquirieron los votos que pedían en ese momento. A pesar de los alegatos presentados por los hermanos Úbeda, en junio del 2006, el Consejo Regional en Pleno votó de forma unánime para cancelar la concesión forestal concedida en el 2005. En el análisis que había hecho el cuerpo técnico y asesoría del Consejo Regional, se encontró anormalidades, se encontró que estaba viciado, se encontró que no reunía los requisitos ambientales para una concesión de esa magnitud de madera preciosa en la región. La Secretaría de Recursos Naturales aprobó el permiso ambiental para la instalación del aserrío San Roque, pero nunca autorizó la concesión de 22 mil hectáreas de bosque. El señor Maxueda se basa y se aprovecha de esa resolución para instalar un aserrío y presentarlo ante la comunidad como que era un permiso para concesión de madera. Entonces, él es muy hábil, engañó a la comunidad, se instaló el aserrío, pero a la par, él empezó a explotar madera irracionalmente, sin un permiso. En Caraguala, el Consejo de Ancianos respalda la decisión de anular la concesión. La mayoría del pueblo no estaban de acuerdo que la empresa trabajara por el motivo es que los líderes pasados, ellos no llamaron una asamblea para presentarlos y decirles que esa empresa iba a trabajar. Yo he ido in situ al lugar donde se ha cortado árboles y he visto que se ha destruido bastante, se ha afectado a los caños, a los ríos y especialmente a los animales dentro del bosque. Para mostrarnos el daño causado al medio ambiente por los madereros, un líder del Consejo de Ancianos nos acompañó hasta la cruz de Río Grande. A lo largo de la ribera del Río Grande de Matagalpa, hay una decena de patios de acopio de madera. ¿Esta madera qué es? Caboa ¿Solo Caboa? Solo Caboa Viene de Huancalaya ¿Quién es el dueño? El dueño es del pueblo ¿Pero quién saca la madera? Bueno, Don Max Max Uvira ¿Cómo se siente usted cuando ve toda esta madera? Bueno, no se siente bien porque solo Caboa el sacaron pues, no hay otra madera pues de blanco, solo rojo pues. Río Arriba, trabajadores de Max Úbeda preparan otro cargamento de madera para trasladarlo a Caraguala. Esta madera no proviene de un bosque certificado. ¿De dónde es esta madera? Esta se llama de un lugar Bacaradusa, Bacaradusa 1, Bacaradusa 2. Es un sectorcito pequeño. Entonces, ahí sacamos porque es un sector pequeño pero hay bastante madera ahí. ¿Son planes mínimos? Sí, planes mínimos, pero son cuatro planes mínimos. Entonces, me trajo el volumen ese pequeño. Entonces, no tuvimos problemas en el área que trabajamos. Siempre lo trabajamos con la forma en que lo pide el INAFOR, con todas las reglas. Y por eso no hemos tenido tantos rollos pues. Como ocurre cada año, los madereros cierran esta temporada de corte desmantelando su campamento. Dentro de seis meses retornarán a la montaña para iniciar otro ciclo de corte. A lo largo del río grande de Matagalpa, la historia se repite una y otra vez. INAFOR extiende más permisos de los que tiene la capacidad de monitorear. Y las comunidades indígenas, acechadas por la pobreza, no tienen más alternativa que vender su bosque. No todas las empresas madereras operan en la ilegalidad. Pero una inspección realizada después de la emergencia en decenas de industrias forestales en Nueva Segovia, el río San Juan y las regiones autónomas del Atlántico Sur y Norte, arrojó resultados alarmantes. De 63 industrias y planes de manejo revisados en mayo del 2006, 52 habían incumplido con las normas técnicas del Instituto Nacional Forestal. El 40% de los madereros incurrieron en infracciones muy graves. Las autoridades iniciaron más de 100 procesos administrativos y criminales en contra de los infractores de las leyes. Pero no todos siguen su curso. La Procuraduría Ambiental abrió 70 casos y ninguno ha pasado a oficio. Recogemos las pruebas, arriesgamos a los procuradores a que los pique una culebra porque duermen en una hamaca, en el suelo, pasan hasta una semana desalojando precaristas en la reserva. Traes las pruebas, las pones en mano de la fiscalía y la fiscalía te dice no, espérate, no. Entonces te frustra. Con la misma policía, yo he investigado casos con la policía que la misma policía me ha dicho, mire procurador, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque llegamos a una loza de cemento. Porque en la cadena investigativa le salió un nombre ahí que, por favor, esa persona no se puede tocar. Varios meses después de descubrir el desastre ambiental en el Cuncún, el gobierno anunció una subasta pública para vender la madera decomisada en la zona. En el rama, todo estaba listo para la subasta, pero nunca se llevó a cabo. El día antes de la fecha programada, el Tribunal de Apelaciones de Managua amparó a los madereros y mandó a suspender la subasta. Porque permiso hay, lo hemos demostrado hasta la saciedad. Son 25 permisos del señor Nicolás Bae. Tres permisos de doña Xiomara Peralta. Incluso de esa madera del Cuncún ya se había exportado ocho contenedores con permisos y guía forestal. Nosotros tenemos que se acerró. Los primeros contenedores se acerraron en Nimaza. Se facturaron, se extendieron los cites, INAFOR dio la contancia de exportación. Simplemente se vinieron dando cuenta de que la madera del Cuncún estaba ilegal, pero después que ya se habían ido de cuatro o ocho contenedores. Con estos mecanismos de legalización de la tala ilegal, cada año se exportan más de 10 millones de dólares en madera, principalmente a Estados Unidos, Honduras, República Dominicana, Cuba, Costa Rica y El Salvador. En otro intento por ordenar el sector forestal, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de veda forestal. Los legisladores prohibieron la exportación de seis especies de madera, incluyendo la caoba, pero las mismas autoridades reconocen con escepticismo las dificultades para su implementación. Aquí en la misma ley de veda usted, usted ahí tiene ya tres, cuatro artículos que pueden prestarse contradicciones seguidos. Ya, eso es un elemento, había que racionalizar esto, modificarlo. Los legisladores quizás por la premura del caso, o desconozco tal, a lo mejor protegiendo algunos intereses particulares, no lo puedo asegurar, pero me hace, me da que pensar mucho. Por ejemplo, en el artículo primero te habla de las seis famosas especies que incluyen al pino. Luego, en otro artículo dice, se exceptúa el pino en Nueva Segovia. Luego, en otro artículo de la misma ley, te habla de los famosos 15 kilómetros donde no puedes cortar ni una especie, de ninguna, ningún tipo de especie. A partir de la frontera norte y la frontera sur, como una zona de abortigamiento especial. Y Nueva Segovia prácticamente todo está dentro de los 15 kilómetros y en Nueva Segovia es donde más pinos se cortan. Nueva Segovia es el departamento con mayor producción de madera de pino a nivel nacional. En el año 2001, un severo ataque del gorgojo descortezador acabó con el 50% de sus pinares. El bosque sobreviviente es particularmente frágil. La veda ofrece tiempo para su recuperación, pero los madereros la perciben como un obstáculo. El asunto, don Roger, es que la ley estableció una prohibición de la frontera 15 kilómetros para adentro. Y aquí estamos, yo creo, dentro de los 15 kilómetros. Sí, estamos dentro de los 15 kilómetros. Y más, donde estoy trabajando, yo estamos a menos de un kilómetro. ¿A menos de un kilómetro de la frontera? Pero yo tengo autorizado por Marena eso. Entonces, el plan de más autorizado por ella. ¿Por Marena o por Inafor? Por Marena y por Inafor, por los dos están autorizados. El asunto es que esta prórroga que le dio, él no estaba facultado. Además, él está violando la ley. Miren, nosotros como productores concurrimos donde está la autoridad. Si la autoridad nos dice, hagan esto, eso se hace. Si nos dicen, no hagan esto, no se hace. No, no, no pone pedido. No, deja trabajar. No tenemos otro pedido más que esto. Eso lo afecta mucho a nosotros. ¿O qué quiere el gobierno? ¿Mantenerlo a nosotros? ¿Mantenerlo a los hijos o qué? Tenemos hijos nosotros. Tenemos que mantener. Eso es todo lo que puedo decir. En una región donde la principal actividad económica es la extracción de madera, estas medidas son recibidas con hostilidad. Los madereros se emplazan al gobierno por la ausencia de políticas de promoción y desarrollo en el sector forestal. Ellos no han venido a delimitar para que digan, aquí no corten y aquí corten. Aquí han dado los permisos. Aquí, si se ha violado la ley, los primeros que la han violado son los funcionarios. Otra cosa que nos prometió que en un mes abrían las nuevas guías, ya son cinco meses y no las han dado todavía. Entonces, lo que hay es como ingobernabilidad de parte del gobierno y las instituciones encargadas del sector forestal para agilizar el trabajo del bosque. Hay que estar claro de que el trabajo de la madera, no hay que verlo como se está viendo el maderero, que todo el mundo lo ve como un bandido, como un ladrón, como un depredador. Esto es un cultivo más. Estamos hablando de áreas rurales, estamos hablando de comunidades indígenas, de los grupos más marginados del país, que no tienen muchas veces otra fuente que el aprovechamiento de sus recursos naturales. Y si viene una ley que sin haberles consultado para nada, les dice que no pueden hacer aprovechamiento, les está cortando la única fuente de ingreso que tienen para la subsistencia familiar. El resultado va a ser de que esta ley no va a ser cumplida porque la gente tiene que resolver una cuestión de sobrevivencia y por otro lado, porque el gobierno tampoco va a tener la capacidad en recursos humanos y financieras para andar controlando en el terreno, en el monte, todas esas operaciones. La madera sale en rollo y por eso es que los está afectando mucho, porque mucha gente del extranjero y de otras partes de Centroamérica, de aquí no mate, de Costa Rica, de Honduras, vienen a llevarse la madera del pino porque la llevan en bruto para procesarla. Entonces, el valor agregado no queda en Nueva Segovia. Si te das cuenta, toda la gente de la cordillera de Piltos, Jalapa, en los estudios que se han hecho, más del 80% de la población tiene serios problemas económicos. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? El mal manejo. Un monitoreo independiente realizado en Nueva Segovia por Global Witness detectó serias debilidades en los informes presentados por los regentes forestales y el trabajo de INAFORU. El diagnóstico revela que existe falta de coordinación entre las entidades de gobierno y que hace falta mejorar la capacidad de los técnicos forestales. Una de las cosas que es urgente es que logremos que las instancias especializadas de las instituciones de gobierno tengan realmente esa especialización para poder opinar y calificar, porque cuando se opina de manera negativa sobre una operación sin conocimiento de causa, está exponiendo la rentabilidad, está exponiendo la factibilidad económica de una empresa. Para eso necesitamos que haya una voluntad política del gobierno y una voluntad política de los empresarios y un consenso con las comunidades propietarias de esos recursos para que todos juntos avancemos en esa dirección, porque el manejo forestal sostenible puede servir como un escudo para evitar avance de frontera agrícola. El bosque no se trata solamente de extracción de madera y en eso es lo que nosotros queremos que la gente nos entienda, sino que se trata de conservar lo que tenemos y no al costo de tener ahorita algunas fuentes de empleo que luego nos van a ocasionar un deterioro ambiental sin noción de que vamos a quedarnos hasta sin agua. La Reserva Natural de Bozahuas es considerada el segundo pulmón de América después del Amazonas. Según una investigación gubernamental, las empresas madereras están incursionando en su zona de amortiguamiento en busca de la apreciada caoba. Las principales son la empresa guatemalteca Madera Girón y la industria Santo Domingo, propiedad de Óscar Subalbarro. Aparte de las irregularidades que se detectaron en el manejo de guías y de documentos internos del procesamiento de la madera, se detectaron violaciones a las normativas técnicas de obligatorio cumplimiento, que son las ENETON. Entonces, si un acerrío le está tirando desechos contaminantes a un río, aceites quemados, repuestos en desuso, latas, acerrín, está cometiendo una irregularidad y por consiguiente debe ser objeto de una sanción. Y la sanción en estos casos en particular se traduce incluso a la suspensión de la licencia. ¿Qué sabe el Procurador del Ambiente de Cuestiones Forestales? El Procurador del Ambiente lo que maneja son las leyes, ¿verdad? El ambiente. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a inspeccionar áreas donde se había extraído madera que ellos se imaginaron que eran de Santo Domingo, de la industria de Santo Domingo. Y existía al lado de la industria de Santo Domingo una industria que se llama madera girón, ¿verdad? Y los que habían trasladado madera y habían cometido violaciones era la industria de Girón. Madera Girón pagó una multa de 10 mil dólares y cerró sus operaciones en Nicaragua. La industria de Santo Domingo continúa extrayendo y procesando madera. Toda la madera que tiene esta empresa ya está liberada todita porque no encontraron ni una sola ilegalidad. Es más, no es ni siquiera una amonestación. Pero líderes comunales acusan a la empresa de cortar madera ilegalmente. Eso nos han causado más daño que la misma madera Girón. ¿Cuál? ¿Quién? La empresa Santo Domingo. ¿Por qué? Porque ellos se han dedicado, o sea, se establecieron en Wisconsin y ellos están mandando, o sea, le están comprando madera ilegal a personas que se han metido de manera fugitiva ahí. Llegan a sacar, lo sacan rodeado por el río, por el caño, llegan hasta ahí, lo compran madera ilegal y de noche sacan, transportan la madera. A unos 30 kilómetros tierra adentro, los líderes de Wisconsin denuncian que Sobalbarro corta madera fuera del área aprobada por INAFOR. Los problemas que ellos cortaron de la reserva, pues, de Wisconsin, es el único que estamos reclamando, pues. Porque hicieron el plan de ellos, el plan de manejo ahí no cortaron. Otros sin plan, ahí hicieron, ellos mismos hicieron plan y lo cortaron ahí en la madera. Este es el amortiguamiento y aquí ya no hay voz. El director de la Secretaría de Recursos Naturales de la Región Autónoma del Atlántico Norte afirma que Sobalbarro trabaja sin el permiso del Consejo Regional. El Santo Domingo es un caso aparte, pues, este... No tenemos conocimiento de que ellos hayan entrado con ningún permiso de parte del Consejo Regional. Trabajaron cuatro años de manera ilegal, para nosotros, ilegal. Siempre existió, dice, un proceso de trabajo con INAFOR, en el tema de que INAFOR le aprobaba permiso en planes mínimos. Para las autoridades locales, la liberación de la madera de Sobalbarro representa un indicio de que este goza de un tratamiento privilegiado por parte del director ejecutivo de INAFOR, Indalesio Rodríguez. Los críticos de INAFOR aducen que entre ambos existe una estrecha relación, en la que además comparten intereses políticos en la campaña electoral. No nos debemos de asustar por lo que recientemente ha pasado. El empresario es candidato a diputado suplente por la Alianza Liberal Nicaragüense. El director ejecutivo de INAFOR también es candidato a diputado por el mismo partido, que lidera Eduardo Montealegre. Pero el director de INAFOR rechaza las críticas y alega que la participación de ambos como candidatos en la misma alianza electoral es solamente una casualidad. No es correligionario mío. ¿Ya? Eso es una equivocación. Yo soy militante del Partido Liberal Independiente y presidente actual del Partido Liberal Independiente. No soy militante del Partido de la Resistencia, ni soy... No soy correligionario. En la región autónoma del Atlántico Sur, el líder del Consejo de Ancianos de Caraguala nos guía a través de la laguna de Huancalaya. A orillas de esta laguna yacen cientos de troncos de caoba cortados por Walter Rivera con financiamiento de Oscar Sobalbarro. Nadie, nadie a sembrar. Para... Cuántos años nadie a cortar del madera, pero... Bueno... Este año cortaron mucho, mucho madera de Huancalaya, de Pujlactín, del lado de Cuncún, todo el lado, nadie a sembrar, pues. Por eso yo, hablando de esto también, cuando yo entré, este este está del lado de este bosque, pues. Al terminar el invierno, los madereros se preparan para regresar al bosque. A pesar de la emergencia, el tema forestal ha estado ausente de la campaña electoral. En enero del 2007, tomarán posesión el nuevo presidente y las nuevas autoridades legislativas que regirán el destino del país. De ellos dependerá la adopción de medidas correctivas y una estrategia nacional para incentivar el desarrollo forestal sostenible. pero sin voluntad política, el ciclo de la destrucción ambiental se repetirá una vez más. ¡Gracias! 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 Ese fue el reportaje Emergencia en el Bosque con imágenes y pruebas de cómo operaba desde entonces la tala indiscriminada e ilegal del bosque en Nicaragua. Este ha sido nuestro segmento en los clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan Fiscalizamos el poder Promovemos el debate público Hacemos periodismo independiente Por una ciudadanía crítica y mejor informada Contá con nosotros Estamos cada vez más cerca de vos Nunca podrán confiscar la verdad Confidencial Conectados con la verdad ¡Suscríbete al canal!